Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. En esta ocasión vengo a mostrarles cómo fuertes vientos que nos llegaron esta mañana en la ciudad de Skardel. Miren, vinieron y derrumbaron totalmente este árbol palo verde que tenía más de 20 años de antigüedad. Este árbol literalmente quedó arrancado de sus raíces, arrancado del suelo, miren nada más, un enorme, enorme árbol que muchas veces yo cuando salí a caminar pues pasaba, pasaba y caminábamos por aquí, por el medio de este árbol y la pared. Literalmente quedó en el suelo y atravesado en la barda de aquí de esta casa, miren, como pueden ver totalmente atravesado este árbol de más de 20 años de antigüedad. Y hoy en agosto 9 del 2022 quedó sacado de su raíz totalmente.